Roberto Treviño Tú ya estás pedida y me arde la cara Que salgas vestida con ropa entallada Todos los hombres te miran Y a mí no me cuadra nada Yo no atacaría, mis padres me han dado Estaré pedida, más no me he casado No voy a pasar la vida Con un celoso amargado No seas tan coqueta, sé más decentita Y ella le contesta con una sonrisa Pues yo no tengo la culpa De haberme sido bonita Échenle mis terribles del norte ¡Eso! Saco la pistola para amenazarla Pero la teadora le arrebata el arma Con ella los ocho tiros Salos sepultó en el alma Cuando la prendieron a la Teodorita Los jueces la vieron tan entalladita Que la libertad le dieron Nomás porque era bonita ¡Eso!